constante más seguido. No, ya le invitamos. Es que este Joaquín es así, a veces le dan ganas. Usted no necesita invitación, se puede venir cuando quiera. Gracias, voy a venir entonces otro día, con mucho gusto. ¿Me trae el tamale, voy a ir? Sí, es que hoy se me terminaron, va a creer. Aparte, lo hubo un día antes. Delote le voy a traer con chicharra. A mí me quedó viniendo porque dice que estoy muy flaquita. Sí, le voy a traer un atol, le voy a traer a usted de piñuela para que... Niñas, hoy le ha sido un placer tenerla con nosotros. Gracias. Y a usted, amigo televidente, también gracias por iniciar una semana más Junta Viva la Mañana. Nos vamos y nos esperamos mañana martes. Besitos. Feliz día. 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 Sorteo Noto Sorteo Noto Sorteo Noto Día de los Sueños Tu amuleto de la suerte Pero que te parece Tiffany si nos contas en que consiste esta guía Claro que si Diana es la guía